Por aquí, sígame. Señorita, por favor, atienda a estos señores. Pase. ¿Traen carta de alguna dama de la junta? Pues... ¿Ninguna recomendación, ni siquiera de algún socio protector? No, no, señorita. Lo único que traemos es un drama de esos griegos. Entonces, al fondo, a la derecha, sector cuarto. Gracias. Buenas. ¿Ustedes quieren un pisito, a que sí? Aunque fuera un cuchitrillo. No, no, no podríamos consentirlo. Estamos aquí para complacerles. Veamos, ¿cuántos son ustedes de familia? Tenemos cuatro barrigones. Seguro que son preciosos. ¿Todos niños o hay alguna niña entre ellos? Las del medio son dos niñas, Milagritos y Martita. ¡Qué ricas! Pues si viera usted a los niños, se llaman Enriquito y Pepín. El mayor es igual, igual que yo. Apuesto a que son preciosos. Bueno. Bien, entonces vamos a empezar con este modelito blanco. Es el A72, para declaración jurada de bienes. Querrán cinco habitaciones, ¿verdad? Pues sí. Entonces rellenarán esta tarjetita. Se trata de la H16 y lleva dos fotografías, una de frente y otra de perfil, naturalmente. No, no me digan nada. A que lo prefieren exterior. Bien. Entonces, el 115 amarillo, para dos avales de comerciantes que garanticen la integridad moral del señor. ¿Les gustaría pintado de crema, con la habitación de los niños de azul y la de las niñas de rosa? Tome el B56 para el informe sanitario de la familia. Verdad que es un modelo precioso. Y este es el M42 para el informe del domicilio anterior. Naturalmente lo querrán con cuarto de baño, pues tenga el M3 para la declaración jurada de rentas. Ah, y el M4 también con una esquinita de menos. Les daremos un piso bajo. Y este, y este, tomen este, y este, y este otro, y este. Todos bien rellenaditos y con la letra muy clara. ¿Todavía más? Aún quedan unos pocos. Este azul cielo, y este verde mar con su anexo, y este a listitas que es el más cielo de todos. Ah, nos olvidábamos. Y este para que nos diga en él lo que usted quiere. Bueno, y con todo esto ya nos darán el pisito, ¿eh? Pero señor, con todo esto le abriremos una ficha. Bueno, pero del piso, ¿qué hay? ¿El piso? ¿Qué piso? Ustedes rellenan todo eso, y después entran en nuestros ficheros, que son todos estos que aquí ven. Los pisos se entregan por riguroso turno. Vámonos, Ebaristo. Eh, por favor, un momento, un momento. Que olvidan lo más importante. Nuestro útil folleto explicativo para rellenar los impresos. Son tres pesetas solamente. Gracias, los llenaremos de oído.